Noticias de la Prensa de África El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, después de su segunda visita a El Salvador, regresó al país norteamericano para analizar la situación salvadoreña con diferentes actores estadounidenses. Luego de una serie de reuniones con funcionarios del gobierno salvadoreño y opositores, el diplomático sostuvo que siguen condenando los hechos del pasado 1 de mayo. Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y CEFI, señaló que la respuesta del gobierno de Biden en los próximos días o semanas puede afectar a toda la población salvadoreña. Dijo que, por ejemplo, una sanción que tenga que ver con el tema de las remesas sería devastadora para el país. La impuntualidad de los diputados de Nuevas Ideas retrasó el inicio de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa. Los diputados de la oposición declararon que los legisladores de la bancada Sian llegaron 45 minutos tarde de la hora prevista. El diputado Johnny Rysol señaló que no se llevaría a cabo la reunión. Sin embargo, sí se realizó, pero después de 45 minutos de retraso, y se acordó llevar siete proyectos de la ley al archivo y comenzar de cero en la próxima reunión. Esta situación se ha vuelto constante. Solo en las primeras dos semanas se han retrasado al menos siete comisiones debido a que los diputados Sian ingresan al Salón Azul todos de una vez. La Fiscalía General de la República materializó 17 inmuebles valorados en aproximadamente 800 mil dólares. Las propiedades ubicadas pertenecientes a la Pandilla 18 en San Salvador, La Libertad, La Paz y Surrután, pasarán al Estado salvadoreño. La investigación permitió desmantelar a la estructura criminal conformada por particulares y miembros de pandillas. Son los señores Edwin Omar Maida Chacón, José Alexander Melgar, José María Rivas Argueta, Zita Iris Iraeta, Fernando Castaneda y Rosa Angélica Molina. Estas personas, además de conformar una estructura, tenían un asocio con miembros de la Pandilla 18 de la Línea Revolucionarios que operan en el sur de San Salvador, en la cual servían de testaferros para lavar el dinero que la pandilla obtenía de manera ilícita. Y con el fin de exigir el pago del mes de abril, un grupo de ex empleados de la Alcaldía de San Salvador se concentró frente a la comuna. Son alrededor de 68 personas quienes el pasado 7 de mayo fueron despedidas tras el cambio de gobierno municipal sin recibir previa notificación. Aseguran que se les prometió el pago correspondiente a abril, pero aún no lo reciben. Advirtieron que si no reciben respuesta por parte de la administración de Mario Durán, realizarán cierres de calles para exigir que se les respete un derecho fundamental. Un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra acechando a todo el Salvador y a todo el mundo, por lo que le invito a seguir acatando las medidas sanitarias. Soy Ana Vila Marquelli, regreso primero Dios el día de mañana para compartirles más noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!